Cancún, las autoridades del balneario caribeño de Cancún encontraron hoy abandonadas cuatro bolsas con restos de al menos dos hombres, informó la Fiscalía General del Estado Mexicano de Quintana Roo. Leer también, resguardan velorios de siete en Michoacán. Las bolsas fueron halladas esta mañana en las calles de un fraccionamiento residencial de Cancún, indicó la Fiscalía al confirmar que ha abierto una investigación por homicidio de estas dos personas. Chismorreo político encuentran bolsas con restos humanos. Ahora en Cancún las bolsas fueron halladas en las calles de un fraccionamiento residencial de Cancún. La Fiscalía General de Quintana Roo indicó que los restos son de al menos dos hombres. Se abre en playa ante el asombro de turistas. Los expertos de la Fiscalía confirmaron que en el interior de estas cuatro bolsas había restos humanos de al menos dos hombres, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense, SMF, para su análisis. El forense apuntó que uno de ellos mide aproximadamente 1,70 metros de estatura, tiene unos 35 años, es tez morena con cabello corto color negro, tatuajes de un dragón, una, santa muerte, y frases como, niña mía, y, lo prometido es deuda. Temática, Pixabay, la otra víctima es de un hombre de estatura aproximada de 1,65 metros, 30 años, cabello corto color negro, y tiene cinta adhesiva de color gris que cubre la boca y contusiones en diferentes partes del cuerpo. En el último año la violencia se ha extendido en Quintana Roo debido a una supuesta disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación con los Zetas y otros grupos delictivos para controlar la región. En esta nota, Cancún-Quintana Roo-Embolsados Cancún.